...pues es algo muy importante puesto que Cartagena con la historia marinera que tiene... ...y siendo uno de los principales puertos de España que la Nau Victoria... ...fondea aquí durante estos días pues viene a complementar la oferta cultural... ...y museística de la ciudad y mucho más pues contando con que estos días... ...va a estar las fiestas de cartagineses y romanos y todos aquellos visitantes... ...que se acerquen a la ciudad pues se van a sorprender con esta maravilla de réplica... ...y van a poder visitarla y disfrutarla junto con el resto de cartageneros... ...y bueno pues como se ha comentado también ver ese contraste que hay ahora mismo... ...de poder ver en el puerto de Cartagena pues al fondo uno de los cruceros... ...que ha llegado a la ciudad y aquí al pie de la escala real esta maravillosa réplica... ...bueno viene a reflejar un poco la historia de la navegación en su antes y su después... ...o sea que una auténtica oportunidad para los cartageneros y los visitantes a la ciudad. ...a réplica exacta de la Nau Victoria, ese barco que dio la primera vuelta al mundo... ...pues hay que pensar que en estos 25 metros de eslora, en estos 7 de manga... ...pues viajaban 47 hombres a los cuales no se les dijo muy bien... ...cuál era el fin de su búsqueda, de su navegación... ...en principio ellos iban buscando las Molucas, la isla de las especiarías... ...no tenían como fin dar esa primera vuelta al mundo... ...pero la vicisitud de ese navegar, ese afán por cruzar esos horizontes... ...les hizo dar la vuelta completa al mundo por primera vez en la historia. Hay que tener en cuenta pues lo llamativo de esa tripulación que ya era profesional... ...estaba pagado por la corona e incluso las viudas de todos aquellos marineros... ...que perecieron, de los tantos que perecieron, cobraron sus pagos por viudas y tal... ...era una búsqueda continua de nuevos territorios y todo eso... ...que le carecían, de lo que carecían aquí en esta tierra. ¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!